Transporte y conectividad. Hoy son miles de compatriotas, lo saben ustedes, lo hemos sabido nosotros, los que gastan parte importante de su tiempo en traslado, sin contar con medios de transporte de calidad y con la frecuencia necesaria. Y esto es particularmente duro en los sectores rurales. El año pasado invitamos a nuestro país a soñar y a recuperar nuestra tradición ferroviaria que nos conecta con nuestra historia, a la vez que nos muestra el futuro que queremos para Chile. Y este año dimos un paso significativo, varios pasos significativos. Presentamos el trazado del tren que conectará el Gran Santiago con el Gran Valparaíso y sus ciudades del interior. También, eso me acuerdo, el senador Chaguán me lo había dicho, eso recuerdo. También recibimos los trenes más rápidos de Sudamérica, que pronto van a comenzar a transportar pasajeros entre Chillán y Santiago en tan solo 3 horas y 40 minutos. Y hoy quiero anunciarles que vamos a seguir con esta política, porque vamos a sumar tres nuevos servicios de trenes entre el Maule y los Lagos, que van a conectar las localidades del interior con sus capitales regionales. Ese es nuestro plan de trenes de cercanía 30-30, y comenzará este mes con el recorrido Lautaro-Temuco-Pitruzquén en la Araucanía. Y en el corto plazo... Y en el corto plazo pondremos en marcha los recorridos de Curicota, Alcalinares en el Maule, y Yanquibu y La Paloma en los Lagos. Chilenos y chilenas, recordando orgullosos nuestra historia, no abandonaremos el anhelo de tener un servicio de tren rápido entre Santiago y Concepción. Por eso estamos avanzando en los estudios de prefactibilidad necesarios para habilitar la construcción de las...